El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está en transformación y trabaja con transparencia y anticorrupción en beneficio de los asegurados. Compartimos con ustedes las noticias de la semana. Francisco Cepeda, presidente del Consejo Directivo, designó los delegados a la Comisión Interinstitucional entre el IES y el Ministerio de Economía y Finanzas, que se encargará de auditar la información de las prestaciones entregadas por la institución con el objetivo de llegar a acuerdos para formalizar los pagos a través de un cronograma. Nelson García, director general del IES, acudió a la Fiscalía de Pichincha para el reconocimiento de firmas en las denuncias presentadas por presuntas irregularidades en 18 procesos para la adquisición de medicamentos efectuados entre 2018 y 2021. Reuniones con jubilados del Seguro Social Campesino, servidores y autoridades del IES del Oro fueron parte de la agenda en Machala de Luis Clavijo, vocal del Consejo Directivo del IES en representación de los asegurados. El objetivo de la visita fue conocer las necesidades de los diferentes sectores y revisar las líneas estratégicas de las autoridades de la provincia. Los hospitales generales Quito Sur y los Eivos incrementaron su porcentaje de abastecimiento de medicamentos para garantizar la atención de salud a los asegurados. Los Eivos subió del 25 al 75% la dotación, mientras el Quito Sur alcanzó el 80%, el mayor porcentaje dentro de la red del IES. Ese nivel alcanzó con la llegada en febrero de más de 140 medicamentos. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales, facebook.isdq, twitter.isdc, instagram.is.es. El IES está en transformación.